Luego de estar en el abandono en los últimos años, la colonia Kroc recibió una manita de gato por parte de las autoridades municipales al rehabilitarse la canchita deportiva junto con el área de picnic, así como las oficinas y sanitarios, con una inversión superior a los 9 millones de pesos. Esta obra forma parte de los compromisos del programa Monterrey Construye dentro del eje de parques y espacios públicos, donde el titular de la dependencia, Guillermo Hernández, explicó que se colocaron 2.600 metros cuadrados de pasto sintético, además de un backstop o red de 6 metros de altura, y se reforzó lo que es la iluminación con 22 reflectores.